Desde el Senado trabajaré para que Tabasco tenga el rumbo que requiere, Juan Manuel Fósil, Villahermosa, Tabasco, a 18 de junio del 2018. Gobiernos, sociedad y representantes populares, deben trabajar de manera coordinada para buscar nuevas alternativas para el desarrollo de Tabasco y darle un nuevo rumbo a la economía de la entidad, indicó el candidato del PRD al Senado de la República, Juan Manuel Fósil Pérez, al tiempo de sostener que eso debe ser una prioridad de las próximas autoridades. A 12 días de la elección, Fósil Pérez indicó que los gobiernos estatal y municipal, así como la sociedad y representantes populares, deben buscar y ofrecer en otras partes del país, las oportunidades que se tienen y se ofrecen en la entidad. Tenemos, precisó el abanderado del PRD al Senado, que buscar otras alternativas. Se debe regresar a la actividad agropecuaria, pesca o la industria. Se deben dar incentivos a las personas que quieren abrir un nuevo negocio, darles los incentivos que requieren. Se debe reorientar el gasto público, expresó. En caso de recibir el respaldo ciudadano, el aspirante a un escaño en la Cámara Alta, expresó que le interesa ser un permanente promotor de inversiones. Que lleguen al Estado industrias, que creen las fuentes de empleos que se requieren para contrarrestar el desempleo y la inseguridad. En lo personal, aclaró el abanderado solastequista, lo que quiero hacer en base a las circunstancias de crisis que estamos enfrentando, traer dinero fresco, dinero nuevo. Nos debemos adaptar a las nuevas situaciones que se nos están presentando, expresó. Además, Fósil Pérez dijo que debemos cambiar nuestra forma de pensar porque una sola persona no podrá cambiar la situación del Estado y del país. Requerimos que todos vayamos en la misma ruta. Todos los tabasqueños, expresó Fósil Pérez, debemos cambiar nuestra forma de pensar. No es cierto que un solo hombre pueda cambiar el Estado. Todo beneficio tiene un costo y debemos trabajar para algorarlo. No es cierto que un solo hombre pueda cambiar el Estado.